76, partida, en 2.400 metros el pupilo del Musiu Siadi, el caballo Niso, se viene a la punta perseguido por Papi en el tercer lugar se acomoda el ejemplar Sendero, en el cuarto viene avanzando ahora por la parte central de la pista WR en el quinto ahora destaca Naviero por el lado central de la pista y pasa Naviero a ocupar claramente el primer lugar gran premio clásico Simón Bolívar del 76 con Naviero adelante, en el segundo puesto corre Papi, en el tercero el pañuelo cuarto anda Pánico, quinto WR muy bien colocado, después corre Niso, Sendero, victorioso, feudal, agresivo, Popeye, Volcán, trampa, penúltimo enemigo y último el caballo, Emano, 23 segundos exactos, los primeros 400 metros con Naviero adelante Naviero dominando el gran premio clásico Simón Bolívar de 1976 su propio compañero WR ataca por dentro y va al segundo, Papi se queda en el tercero en el cuarto puesto corre el caballo Pánico, quinto el pañuelo, luego en el siguiente orden corren Niso, victorioso, Sendero, feudal, Popeye, trampa, agresivo, Volcán, penúltimo enemigo, último, Emano van así a la recta de enfrente, en el gran premio clásico Simón Bolívar de 1976 con Naviero adelante los 1200 en 1, 12, 3, Naviero dominando a WR, en el tercero continúa el caballo Pánico, cuarto Papi, quinto Niso, sexto el pañuelo en el séptimo avanza el ejemplar victorioso, octavo corre feudal, novena trampa, en el décimo viene corriendo ahora Popeye con agresivo, luego el caballo Sendero, después enemigo en los últimos puestos, Emano y el ejemplar Volcán Naviero adelante pero doble R, su propio compañero de llave, se le viene encima la milla en 1, 38, 3 doble R contra Naviero, en el tercer puesto corre victorioso, en el cuarto viene avanzando ahora el ejemplar Niso y también Pánico junto con la yegua Trampa e igualmente el caballo feudal Naviero dominando pero deberá contener el avance de su compañero de llave, doble R que corre mucho por la parte central de la pista, Naviero dominando el clásico insiste doble R y viene para el tercer puesto el caballo victorioso por el centro de la pista doble R y Naviero dominando el clásico, Naviero por dentro, doble R por fuera viene avanzando para el tercero victorioso, Naviero amenaza con venirse de punta a punta en el clásico Naviero les gana de punta a punta el clásico, ganó Naviero segundo doble R, tercera trampa, cuarto victorioso, quinto Popeye, luego enemigo, Emano Niso agresivo, Pánico feudal, el pañuelo, Papi Volcán, último Sendero ¡Gracias!